Lleva por nombre el pitufo Su dueño es Jesús Palacio Rica Nevares lo cuida Aunque sea criollo el potrillo Lleva muy fina su sangre Hijo de un caballo fino Y no corriente su madre Hasta la fecha no ha habido Un caballo que le gane En el rancho los delpines Este corcel fue nacido Y en el carril los guisaches Fue su debut del potrillo En su primera carrera El coqueto fue vencido Después ganó al venenito De la cuadra santo niño Ganó al infiel de delicias Era de cuadra el peligro Siguió con otros caballos De pueblo circundecino De esa tebuana lupita También dos veces le gana Ganó también al abono Cabo y morena en tutuaca Siguió con la chocolata De ahí de esa misma cuadra Luego ganó al fandanguero Muy fácil lo dominaba Por último al tomatito Hay en el carril de Aldama Y siguen los desafíos A ver cuál cuaco le gana Le sobra mucho camino Apenas tiene tres años Ya tiene escrita una historia Ganando a muchos caballos Su dueño y los que lo siguen Mucho dinero han ganado El pitufo está esperando A que lleguen los rivales Ahí está Jesús Palacios A ver qué puede taparles En la cuadra Cerro Grande También Ricardo Nevarez Y siguen los que te atacarían Guajajajajajajaja El colegio Con el colegio Con el colegio El colegio A ver qué puede taparles Quero